Vengo muy, muy impresionada por ese viaje, por haber acompañado a la jueza Servini y haber visitado a los testigos, a las personas a las que ha tomado declaración. Pero justamente esas visitas me han hecho reflexionar mucho, porque a veces me preguntan, ¿estamos a tiempo de presentar una querella? ¿Podemos presentar una denuncia todavía? No estamos con una carrera contra el tiempo, y sí, estamos en una carrera contra el tiempo, pero no el tiempo judicial, sino el tiempo humano, porque los querellantes se van muriendo, los querellantes se van silenciando, silenciando por problemas físicos, por problemas de senilidad, de enfermedad. Justamente uno de los declarantes ya no pudo declarar, pensábamos ir a visitarlo al geriátrico, no se pudo, de cualquier modo no se hubiera podido tomar una declaración oficial, porque el juzgado de la localidad, Miranda de Ebro, no respondió si había recibido el exhorto o no. Pero de cualquier modo se lo fue a visitar, la jueza lo fue a visitar, pero no al geriátrico, sino al hospital. Es decir, tuvo ya la emoción que le provocaba esa posibilidad de contar esas experiencias terribles que estuvo en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que no tiene nada que envidiar a Auschwitz, durante unos siete años de su vida, que estuvo entre ese campo de concentración o penales o condiciones de trabajo esclavo terribles, le había provocado un... tiene 97 años y le había provocado un desequilibrio y fue ingresado. Fuimos también los abogados a visitarlo, ya estaba un poco... la visita de la jueza lo había animado. Entonces ya con nosotros habló más, se pudo detenerse más y realmente fue emocionante ver a un héroe. Yo le decía, usted es un héroe, porque es una persona que ha sido... ha participado en el ejército republicano y después fue tomado prisionero. Luego, al día siguiente, fuimos a... ya pudo ser... conseguimos la colaboración de la jueza de Guernica y fuimos a tomar declaración a ese juzgado. Pero lo positivo, que hay que ver siempre, yo creo que en estas causas complejas, difíciles, arduas, es importante recoger lo positivo, tener siempre lo positivo al alcance de la mano para no desanimarnos, para no desanimar a las víctimas. Y en este caso fue impresionante la colaboración de la jueza porque ella misma, la jueza local, la jueza española, tomó declaración a dos víctimas, dos hermanos, víctimas del franquismo, que realmente era conmovedor. La jueza argentina estaba presente con su secretario, la declaración en una declaración oficial, tomada en un juzgado español, por un juez español. Y lo curioso fue que las víctimas se querellaban por su padre, pero ambas habían sido víctimas personalmente de detenciones. El hermano era... había sido un cura de Zamora, de los célebres curas detenidos en la cárcel concordataria de Zamora. La hermana había sido torturada a raíz de una detención, una redada. Y sin embargo, ese pudor que tienen todavía las víctimas, que ellos se querellaban por su padre. Y para que hablaran de ellos mismos, de su propia victimación, tuvimos que pedirle, los letrados tuvimos que pedirle que por qué no revelaba eso. Y entonces una de las preguntas, cuando al final terminó su declaración, el hermano le dijimos, todas eran personas mayores, le dijimos, bueno, alguna pregunta que usted quiere hacer, quiere agregar algo más. Dijo, sí, yo quisiera saber por qué tiene que venir una jueza de otro país a tomarme declaración. Entonces, eso fue una pregunta que nos dejó a todos bastante silenciados. Y bueno, no podíamos explicarle todo, pero lo sabía seguramente, estaba completamente consciente y sabía perfectamente qué era lo que llevaba a que la justicia argentina viniera. Yo lo llamo un poco el viaje de la justicia, porque este viaje es respuesta a otras dificultades que hemos ido teniendo y que hemos ido superando. No nosotros, yo hablo en plural, pero se han ido superando. Es decir, previsión de envío de exhortos al principio que no habían sido respondidos en forma completa, habían sido respondidos en forma muy insatisfactoria. Y por coincidente, se le propuso a la jueza que viajara. La jueza no pudo viajar, entonces se propusieron videoconferencias. Las conferencias no se pudieron realizar. Entonces, las víctimas que pudieron viajaron, pero claro, quedaban víctimas muchas, muchísimas, que no habían podido viajar, porque fueron 15 víctimas a declarar y tenemos 300 querellantes. Entonces, se insistió en las videoconferencias, se hicieron las videoconferencias, pero finalmente la jueza viajó a la Argentina. Es decir, entre ambos, entre ellas videoconferencias y el viaje de la jueza, hubo otra frustración importante, que fue la negación de la extradición solicitada de dos presuntos torturadores. Pero todo es algo que viene y que va, porque esa negación que nos pone, nos aclara muy bien, que, como decía Borges, con respecto a los españoles, a nuestro diálogo con los españoles, decía, nada menos que todo un idioma nos separa. Y en este caso, todo un idioma jurídico nos separa, todo un idioma judicial nos separa, porque, claro, nosotros estábamos pidiendo una extradición por delitos de lesa humanidad, por torturas que estaban inscritas en un plan sistemático generalizado, sin analizar cada una de esas palabras que han sido muy estudiadas en el derecho internacional, que es sistemático, que es generalizado, pero todos sabemos que era un plan, todos sabemos que era algo, un contexto, y el contexto es fundamental en los crímenes de lesa humanidad. No podemos considerar que un acto aislado es lo mismo que un acto que se inscribe en un contexto de crimen de lesa humanidad, porque eso nos permite ver que lo que el crimen, cuando hablamos de crimen internacional, para resumir, crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio, para englobar esos crímenes tan graves, cuya represión interesa a toda la comunidad internacional, nosotros estamos refiriéndonos a la gravedad del crimen, no estamos refiriéndonos a los componentes internacionales del crimen. Es decir, no es necesario que tenga ningún punto de conexión, como se llama en el derecho internacional, por la víctima, nacionalidad de la víctima, territorialidad, nacionalidad del autor. No, lo que nos interesa es que sea suficientemente grave el crimen como para que no quede impune, y que todos estemos muy interesados en que no quede impune. La querella argentina, además de esas vicisitudes que he esbozado, tiene una complejidad en sí misma muy grande, porque además del lapso temporal, del abanico, del espectro temporal que abarca, desde el 36 hasta el 77, abarca una cantidad de formas de victimización impresionantes. Entonces, yo siempre llevo esto, porque yo no me quiero olvidar de ninguna de las víctimas, de ninguna de las que han padecido las diversas formas de victimización, desde los fusilados, paseados, arrojados a fosas comunes, los sometidos a trabajo esclavo, las madres a quienes robaron sus hijos, los torturados de la última época, los represaliados en las más distintas formas, por ejemplo, en los preventorios, niños sometidos a trabajo esclavo. También tenemos los exiliados, ¿cuántos nos olvidamos de los exiliados? Es decir, esa amplitud geográfica de la victimización a través de los Pirineos, que no solamente están los que se han podido refugiar, refugiar entre el cielo y la playa, en los campos de concentración, de refugiados de Francia, sino que han sido victimizados en los campos de concentración nazis, en Mauthausen, ¿cuántos son los españoles que han muerto? Tenemos creyentes que toda su familia ha desaparecido en campos de concentración. Entonces, esa diferente forma de victimización nos obliga a que el trabajo sea un trabajo fino en cuanto al hilado de la querella, porque cada uno tiene sus fundamentos normativos diferentes. A mí no quiero esplayarme más, no quiero pasar el tiempo que he previsto, pero quisiera, de cualquier modo, hacer una breve referencia al problema que significa para los derechos nacionales cuando se recluye, se pretende que la justicia se aplique solo dentro del ámbito normativo nacional. Ana Arendt decía que los crímenes nazis hacen estallar los límites del derecho y eso es precisamente lo que constituye su monstruosidad. Es decir, primero tenemos que probar los límites del derecho, hasta qué punto los límites resisten o no, pero es evidente que los límites de los derechos nacionales no pueden hacer frente a estos crímenes tan graves, estos crímenes en los que los estados o participan directamente o los amparan. Entonces tenemos que recurrir a la justicia internacional. Por eso, justamente por eso, se ha recurrido a la justicia argentina. ¿Por qué? Porque la justicia argentina había visto que era necesario que estallaran los límites de su derecho, que era necesario que se derogaran, que se anularan las leyes de impunidad, que era necesario que se modificara la Constitución de manera que tuviera una aplicación directa en los tratados de derechos humanos. Hay 16 tratados de derechos humanos mencionados en un artículo de la Constitución argentina que son directamente aplicables. Los jueces tienen esa posibilidad. Se ha modificado la legislación para que las asociaciones de derechos humanos puedan participar como querellantes en los juicios de lesa humanidad. La Argentina está ejerciendo jurisdicción universal, no solo en el caso español, está ejerciendo la jurisdicción universal cuando está juzgando los genocidas argentinos. Entonces, partiendo de ese enfoque, viendo esa jurisdicción universal centrada en la gravedad del crimen, podemos entonces comprender tranquilamente que las víctimas españolas hayan visto, hayan observado que el contexto jurídico argentino era propicio para que se les diera ese acceso a la justicia que en su país se les negaba. Cuando negamos el acceso a la justicia, estamos volviendo no solo, a veces hablamos de que se está retrocediendo con la reforma española relativa a la jurisdicción universal, se está retrocediendo más lejos aún que la escuela de Salamanca, que Victoria, que Suárez, que postulaban ese derecho de gente y esa comunidad internacional, ese derecho cosmopolita de Kant. Estamos volviendo más atrás aún. Estamos volviendo al derecho romano antiguo en el que existía un personaje que se llamaba el Homo Sacer. El Homo Sacer era una persona que estaba fuera de la jurisdicción humana, pero tampoco entraba en la jurisdicción divina. Estaba expuesto a la violencia de todos. Es decir, podía ser asesinado impunemente. Entonces, si nosotros vemos eso, vemos la impunidad no tanto desde el punto de vista del verdugo, que no quede impune, sino veámoslo desde el punto de vista de la víctima. Aquellas que han sido asesinadas, aquellos que han sido victimizadas impunemente, son nuestros Homo Sacer. Procuremos no tener más Homo Sacer. Esa es mi conclusión, digamos. ¿Qué ocurrirá cuando la jueza Servini termine el proceso de investigación y España se niegue a la extradición de los imputados? Ya estamos viendo las dificultades que están poniendo con los dos acusados de torturas. Y yo añadiría, ¿y si imputa después de su visita a España a los exministros franquistas, entre ellos Utrera Molina, que es el suegro del ministro de Justicia, Ruy Gallardón? ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, primero, me reservo decir dos cosas que me he olvidado de decir y que no todo lo que uno se olvida es porque no es importante, sino a veces uno no se olvida porque hay otros factores que quiere decir y para mí es muy, pero muy importante y en parte también responde a la pregunta. Es que la creencia argentina ha generado un movimiento social, es decir, el movimiento social estaría o el interés social estaría, por supuesto, latente, pero se ha organizado el movimiento social, se ha plasmado en plataformas regionales y luego que se han reunido en una coordinadora estatal de apoyo a la querella que facilita y ha facilitado muchísimo por ejemplo el contacto con las víctimas, la presentación de denuncias en consulados, cosa que ahora es posible y que no podemos dejar de tener en cuenta ni de mencionar porque va a crear una presión social necesaria para el movimiento de la justicia como ayer recordaba mi compañero Carlos Lepoy lo que significó para nosotros las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, para nosotros el movimiento social español va a ser una especie de movimiento de las madres de Mayo. Tenemos esa esperanza. la pregunta concreta que va a pasar ahora ya pasa algo las personas que han sido imputadas las personas cuyas tradiciones se han negado tienen un lugar de refugio que es España pero no pueden salir porque están expuestos a las órdenes de detención internacional que han sido dictadas. Entonces ya tenemos algo un frente ganado ¿qué va a pasar? Lo ideal lo ideal sería que pasara como pasó en la Argentina que cuando empezaron los juicios en España es decir los juicios en España algunos se concluyó pero después retomó la justicia argentina lo ideal sería como trato de sostener en el libro es que el Estado asuma su soberanía jurisdiccional sobre esos crímenes el Estado español está renunciando aparte de su soberanía al no juzgar al no juzgar esos crímenes entonces eso es algo fundamental después todos los recursos que se darán vamos marchando poco a poco me gusta muchas veces decir así como se hace camino al andar se hace justicia al andar no es la justicia una meta sino es un camino que estamos recorriendo ya las víctimas dicen es la primera vez que pude hablar ante un juez incluso cuando la hacen ante la pantalla de televisión y eso las emociona incluso ver a la jueza a través de la pantalla de televisión bueno también las personas sospechadas de crímenes de lesa humanidad por primera vez estuvieron ante jueces de la audiencia nacional entonces veamos veamos un proceso en esto eso es lo que quería decir la segunda cosa que quería decir a la inversa de todas las personas yo en general también me olvido de las cosas más importantes me olvidé de agradecer a la fundación por este espacio que nos ha dado